Oh shit, Ote, straight them niggas go, hey Oh, we sell the clowns around, it look like Cirque Sol, hey This is not the album either, these are just a dope Siempre vivirán todas mis canciones Generaciones tras generaciones Hasta luego de muerto estaré vivo Como el que no cayó con ningún enemigo Soy legendario, tengo respeto de artistas y sicarios Mi nombre sonará en tu barrio Tratarán de superar lo que fui y no les saldrá como a mí Porque soy legendario, tengo respeto de artistas y sicarios Mi nombre sonará en tu barrio Tratarán de superar lo que fui y no les saldrá como a mí Porque soy legendario Reverencia Esto para mí no es una ciencia Es la voz más famosa en su máxima potencia La excelencia Se define en cada verso y se evidencia Que no existe otro raperro que posea Mi experiencia a la influencia De generaciones y millones de artistas que me copian en modo de sobrevivencia Es la tendencia de nunca perder la consistencia Y decir lo que me plazca porque nadie me silencia Amo a legend Cuidao que conmigo no se estrellen Que yo mato a artistas pa' que la caja les echen Sin regreso Ya yo me siento sobrepeso Porque nadie sobrevive después que yo compreso La mole Mueca sigue los controles Only manda el beat pa' que el prince los viole Cabrones me ven y cambian de color Reabran espacio No más va a correr Soy legendario Tengo respeto de artistas y sicarios Mi nombre sonará en tu barrio Tratarán de superar lo que fui No les saldrá como a mí porque soy legendario Tengo respeto de artistas y sicarios Mi nombre sonará en tu barrio Tratarán de superar lo que fui No les saldrá como a mí porque soy legendario Yo no converso con nadie que no mate los versos Considerado como el más poderoso en el universo Equivale a que pocos comparten mis ideales Solo un 10% del 100 completo somos reales No me sale con tus energías desiguales Como quiera el de arriba a mí me cuida de todos los males Desintale todas sus antenas de nada vale Porque si me instalo nadie sobresale Es el Drácula Boy Desde antes hasta el sol de hoy Cabrón, piénsalo ¿Vamos a ver si es el Drácula Boy? Sí